Buenas noches amigos, hoy les quiero mostrar un poquito de lo que es esta gran motherboard de Asrock, la Z87. Z87 es la formula de la grande, tanto la M como la grande, para mí son una de las mejores motherboards que he probado para ver Clark por lejos. Tengan en cuenta que solo para SLI, porque entre SLI ya no anda. Les quiero mostrar que es fácil, de hecho hace un rato le hice un delete a un chip que ni conozco. Puse las Jiu, las Evo Potenza de 3000. Y lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar, vamos a presentar la motherboard. Luego les muestro el hardware. Vamos a entrar al BIOS. Bueno, ahí tenemos el BIOS. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Para que vean que acá no hay truco, no hay nada raro. Vamos a cargar directamente el FIDefault. En Asrock no se resetea solo. Hay que darle reset a mano. Vamos a agarrarlo de nuevo. Y ahora salvamos los cambios y volvemos a reiniciar. Vamos a entrar otra vez al BIOS. Perfecto. Bueno, como verán, vamos a hacer un acercamiento. Tenemos todo en default. No hay nada raro. Tenemos el CPU que está en Turbo Boost a 3900. Las memorias en 1600 y son de 3000. Así que lo que voy a hacer primero, lo primero que voy a hacer acá, es ir a la parte de memorias. Ustedes ven que las Geo Evopotenza, como verán, son el perfil Extreme Memory Profile o XMP. Son 3000 CL13 141436 a 1,65V. Bueno, yo no tengo que hacer nada. Directamente lo que voy a hacer ahora es esto. Ir a cargar Load XMP Settings. Vamos a ver si lo vemos ahí. Voy a dejar que enfoque. Lo llevamos ahí. Está en auto. Lo que voy a hacer es que... Sí. Que me lo cargue. Correcto. Bueno, no va a reflejar ningún cambio ahora, ¿no? Lo que vamos a hacer es... Volvemos a reiniciar. Bueno, las memorias deberían iniciar a 3000 MHz. Pero, tengan en cuenta que el límite de Haswell es 2933. Por tanto, se tiene que cambiar el CPU Ratio, que es esto que está acá arriba. Esto es tan automático... Perdón. ¿Dónde está? Que siempre me equivoco. Bueno. La realidad es fácil. No tiene que estar en... Tiene que estar en más de 100. Como ustedes verán, ya se puso en 102 el VLK. Le damos. Sí. Se apaga. Ahí recalcula los teamings. La ASRock 10 Display, que lee en vez de mostrar números. Y nos dice Memory Training. Vamos a entrar otra vez al BIOS. Bueno. Ahí ven clarito, de nuevo, que ya se las arregló solita para levantar a 3000 MHz. Fíjense. Lo que hizo es, para hacer ese truquito, se puso a 102.3 de VLK. Vamos a lograr enfocar acá. ¿Ven? 102.3. De esa forma, ella logra llegar a 3000. Porque no tenemos en los... Este... Si ustedes observan en las frecuencias de RAM... ...miremos aquí... No tenemos números redondos para llegar a 3000. Tenemos... 2933. Aquí sí están todos cambiados por el VLK. ¿Correcto? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... Sencillo. Yo ni me voy a gastar en hacer ningún overclock a mano. Directamente voy a ir a... ...cargar los... ...los seteos de overclock por defecto, que ya trae la motherboard. Load CPU Optimized Settings. Voy a ir directo a 4.6. Voy a ir a 4.8 si quiero. Miren. Turbo a 4.6. ¿Qué pasa? Es... ...102.3 por... ...46. ¿Correcto? Por eso es que... ...ahora me va a levantar a 4.705... ...y 3000 MHz de memorias con... ...el target... ...de CPU a... ...4000. Bueno. Ahí vamos. El setea todos los voltajes automáticos. No se hace ningún drama de nada. Así que... ...vamos a ver cómo anda esto. Lo estoy haciendo con ustedes, así que acá... ...si pasa algo, pasa. Ahí va. Va. Apaga de nuevo. Vamos a sacar el zoom. Ahí va a arrancar. Ya está iniciando Windows. Por ahora ningún error. Ahí entro directo al... ...al escritorio. Recién instalado Windows también. Vamos a mirar acá un poquito de... Vamos a ver... ...el CPU-Z. Como verán... ...102.23. Está sin carga, por eso es que muestra eso. Bueno, las memorias ya están a 3000. Vamos a abrir más ventanitas. Les voy a hacer un acercamiento. No quiero que... ...que se distorsione la imagen. Así que vamos a... ...bajar un poquito acá. Un poquito acá. ¿Ven? Bueno. Les quiero mostrar también que los bancos... ...o sea, la madre es una Z87 OC Formula. Incluso le puse la versión más vieja de BIOS. Va. No la más vieja porque es la 1.8. Pero la 1.5. Y bueno, acá en el slot 2... ...tenemos la GIG. 4 GB. Y en el slot 4... ...lo mismo. O sea, son 8 GB los que estamos usando. Entonces ahora... ...vamos a agarrar... ...vamos a agarrar las temperaturas. Muy bajas realmente para... ...para una I.O. Estamos usando el Thermaltake nomás. Ellos van a escuchar que los fans están al mango... ...porque todavía no instalé el software de Thermaltake. Vamos a... ...desde el pendrive voy a correr algo... ...para levantar un poco ese CPU. Vamos a levantar el AIDA... ...a ver si levanta. Sí. Vamos a poner un test de estrés. Todo esto no lo practiqué antes, ¿sí? Les digo porque ya estoy acostumbrado a que ASRock haga estas cosas. De hecho fue la primera vez que tuve una... ...que fue la M, la chiquita. Para mí fue una de las mejores smartphones que tuve. Y realmente me sorprendió la capacidad brutal de Warclock que tiene... ...tanto en memoria como... ...en memoria como en CPU... ...y los volts, los pocos volts que consume... ...comparado a otras marbles. Así que bueno, aquí le voy a tirar un estrés de CPU. Start. ...y vamos a ver la temperatura. Ya ven que levantó a 4702. Ahí está. Vamos a poner el monitor. 4702. Memorias a 3000 MHz. Y corriendo el test de estrés. Como lo ven ahí. Y a su vez... ...vamos a chequear las temperaturas. Excelentes temperaturas realmente. Lo máximo que tenemos es 61 grados. Bueno, vamos a dejar corriendo eso. Nos retiramos un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es... ...les voy a mostrar... ...un poquito el hardware que tengo, el que estoy usando. ...el Zenith... ...el Zenith... ...de Jill... ...la Galaxy... ...VSU1200... ...de Hall of Fame... ...la Galaxy... ...750 Ti... ...allí atrás tenemos... ...las Jill... ...tenemos... ...el I.O. Y bueno amigos... ...como les decía... ...así de sencillo... ...así de fácil... ...ahí sigue corriendo el... ...el test de... ...estrés... ...sin gramas... ...lo vamos a enfocar otra vez... ...aquí va... ...aquí va... ...bueno... ...lo paramos... ...y vamos a ver qué máxima temperatura... ...bueno... ...si lo voy corriendo acá... ...bueno... ...registró... ...como máximo... ...62 grados... ...como verán... ...nada del otro mundo... ...para 4700 y pico de MHz... ...está bárbaro... ...también les muestro que... ...tengo la 750 Ti instalada... ...podemos hacer un... ...un... ...cache de memoria... ...un test... ...como tenemos la latencia... ...es muy alta... ...seguramente... ...no muestre tanta velocidad... ...cache de memoria... ...ahora lo que vamos a hacer... ...es directamente... ...cuando reboteemos... ...le voy a poner un T... ...porque acá son dos T... ...que están las... ...las memorias... ...a ver si levanta con... ...con eso en la ASUS... ...lo hacía... ...así que no creo que haya... ...problemas acá en la ASRock... ...stock les hablo... ...3000... ...3000... ...CL12... ...por ejemplo... ...vamos a botear ahora... ...en vez de CL13... ...sin tocar voltaje... ...no vamos a cambiar el... ...el... ...que vamos a botear a CL12 mejor... ...correcto... ...ahí terminó... ...bueno... ...re iniciamos... ...vamos a entrar al BIOS otra vez... ...ahí estamos en el BIOS... ...ahí estamos en el BIOS... ...vamos a buscar la parte de Teemings... Acá. Como verán está todo seteado por el automáticamente. Voy a ponerle 12. Vamos a copiar todo. 14. 14. 36. 2. Correcto. Yo ahí no toqué nada de voltajes. A ver si logramos ver. Perfecto. Contra lo que sería stock. Bueno, ahora volvemos a la parte de volts. Como verán no toqué nada. Perdón. Esto está automático, o sea que está en 1.65 si logramos ver ahí. Vamos de nuevo. Bueno, 1.65 ahí se ve. Perfecto. Y bueno gente, vamos a entrar a ver qué pasa. Vamos de nuevo. El CM es suerte. Bueno, ni se reboteó, quiere decir que... Ni se complicó con los teammates. Ni se apagó, ni hizo nada. Es decir que directamente le gustaron. Así que ahí va. ACL12. Muy bien. A ver si es cierto. Sí. Muy bien. Como verán, sin dramas alguno. CL12. 2T. Cero problema. Esto es lo que tiene MFR con hardware. Puedo seguir subiendo la memoria hasta 3.000. En esta madrugada hasta 3.400 sin ningún drama. Luego hay que sacar un stick y ponerlo solo para hacer benchmarking. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Y bueno, luego vamos a estar haciendo algunas perguitas más. Hoy tuve bastante problema con los temas del USB. Así que me costó instalar el sistema operativo. Ya lo resolví. Así que bueno, nos vemos pronto. Chau chau.